El campo de juego que ya lo decía Superche, asorado cuando comenzaba la transmisión de Futbolmanía porque luce como si un césped, inclusive tendría que decir es artificial, es un tapete definitivamente aquí si podrías sacar el taco y las villas, las que no a ti que tanto te encanta el villar y jugar una partida fácilmente, aquí corre la pelota, definitivamente se trata creo que del mejor césped en este momento, es la América por eso también la Comebol ha elegido para que esta cancha, este escenario deportivo sea el albergue de la final de la Copa Libertadores de América de esta temporada creo que motivos, razones hay, creo que cuando en este caso tenemos que decir por mérito nadie puede reclamar, esta cancha se lo merece estamos aquí bajo la luna, solamente como dato complementario, más monumental por el auspiciador de una cadena de supermercados enorme, tiene, tendría que decirle la franquicia por cuatro años más por el nombre que va a acompañar al monumental, como ocurre afuera, bueno con escenarios también de primer mundo como en la NBA, en la American Airlines, Harina por ejemplo, el coliseo de los San Miami Hill por mucho tiempo y otras más como el Toyota Stadium por ejemplo que alberga también la llegada de los South Houston Rockets, eso en Houston, ese tipo de cosas bueno lo mismo pasa, tiene que ver con mercadotecnia por supuesto y con todo lo que ha aprovechado en honor a la verdad le ha sacado una ventaja a Boca Juniors, si saben que estas cosas no me gusta decirlas pero este escenario es el primer mundo, lo de la bomonera saben que es más tradición y costumbre pero no se compara siquiera, bueno dejo el tema eso para los argentinos, señoras y señores, está saliendo de suavento el protocolo la bandera